Nos visitó el Intendente como parte de su equipo de la Secretaría de Planificación. Puntualmente estuvimos trabajando mucho sobre el tema PROMEVA. Descansaría un número de más de 1.300 lotes beneficiados con servicios de agua y cloacas. A los efectos de ver cuál es la disposición final hoy de esos líquidos cloacales, sí o sí Rausen necesita avanzar hacia un sistema lagunar en la zona suroeste de la ciudad porque la planta de tratamiento de líquidos cloacales fue proyectada inicialmente para el tratamiento de 5.000 metros cúbicos diarios de líquidos cloacales y hoy estamos soportando una erogación de 5.500. Esto es posible gracias a que 1.500 metros cúbicos están siendo derivados al sistema lagunar que funciona de una muy buena manera. Ha venido gente del CONICET y del SEMPAT a medir la disposición final de la última laguna con el agua de reuso y está en altos valores de calificación. Nosotros desde acá, desde la cooperativa, nuestros equipos técnicos han hecho todas las factibilidades y todos los proyectos bajo el formato de Argentina hace para que la municipalidad los pueda presentar a Telenosa y el Ministerio de Planificación de Nación a los fines de poder obtener la fuente de financiamiento necesaria. Con orgullo podemos decir que gracias al gran trabajo de los distintos servicios, de los equipos técnicos de los distintos servicios, hoy la cooperativa tiene varios proyectos en carpeta y buscando financiamiento de manera conjunta con la municipalidad.